Están deshaciendo casas allá, en estos desalojos. Así es, compañeros, don Eduardo, televidentes, en efecto, ya se está dando lo que es la destrucción de las covachas, más que todo las viviendas donde vivían más de 25 familias que pues están siendo desalojadas en estos momentos y podemos decir que aquí solo hay 18 viviendas y otras estaban solas, pero las están destruyendo en estos momentos porque ya es una orden del juez desalojar esta parte. Vamos a hablar rápidamente con una de las personas. ¿Están destruyendo su casa? Sí, lo están destruyendo, pero como dicen la gente, hoy son ellos, mañana seremos nosotros y no se preocupen con todo. ¿Cuántos vivían ustedes? Somos siete personas que vivíamos ahí. ¿Cuánto tiempo de ahí vivieron? Ya tenemos como cuatro años de estar viviendo, cuatro años, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está sucediendo, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Dieciocho viviendas se están destruyendo y hay dieciocho capturados. También déjenme informarles de que se encontró una motocicleta con reporte de robo también dentro de esta, en un solar baldío, en la parte de atrás donde se están destruyendo estas viviendas y han detenido dieciocho personas. Yo voy a regresar a los estudios principales. En el noticiero El Meridiano estaremos ampliando más de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de La Ceiba, en el sector este, donde han desalojado. Son personas misquitas, todas son misquitas, don Eduardo y televidentes, de lo que están desalojando aquí, que por años han vivido muchos acá en este sector. Regreso a los estudios. Les informó Wilmer Montoya. Wilmer Montoya, por favor explíqueme, ¿de quién son estos terrenos? Ya dijo que son misquitos que se han ido a posicionar del mismo ahí. Si hay una destrucción como la que se está viendo es porque hay una orden judicial. ¿Quiénes llegaron a desalojarlos? ¿De quién reclamó estos terrenos? Wilmer. Último momento. Don Eduardo, respondiendo a su pregunta, le consultamos al jefe de la policía, al subcomisionado, Vázquez Palma, no nos quiso decir el nombre de la persona, pero sí anda el Ministerio Público, sí anda el Ministerio Público, andan los derechos humanos, andan las autoridades correspondientes y sí es una orden de juez, porque inclusive son 18 órdenes de captura las que han realizado, que habían salido de lo que es los juzgados seiveños. Pero sí, no sabemos el nombre, a quién pertenece, pero esto existe desde años. Aquí por el BIN, precisamente por donde está el batallón naval, de la base naval aquí en la Ceiba, el primer batallón, es al frente de ellos, donde se está haciendo este desalojo. Pero desconocemos el nombre hasta el momento porque no lo han querido dar las autoridades. Ser alguien que en realidad es dueño del predio, exactamente por dónde queda esto. Queremos ver el momento en que se está llevando, mire. Ay no, qué tristeza da ver. No hubo chance de que recogieran sus láminas, porque les hubieran dado chance, pero a veces de cuándo están negociando esto, ¿no? Ahí está dando un bulldozer, deshaciendo todo. Pero va triste saber estas imágenes para ellos desgarradoras, porque este es su hogar. ¿Y ahora qué va a pasar con estas familias? Pero también si el terreno no es de ellos, sí es privado. Sí, es complicado. Ustedes deben buscar la forma de reubicarlos o darles alguna posibilidad. Y es la autoridad seiveña que tiene que buscar algún predio para darles a ellos, ¿verdad? Aunque ellos son de la Mosquitia, también hay predio, bastante. Pero como cada quien decide dónde vivir, va. Claro. Pero aquí, en este caso, las autoridades seiveñas deben buscar, por lo menos en este momento, dónde ubicarlos y que ellos puedan pagar unas cuotas accesibles, un lugar donde ellos puedan vivir, sin estar con preocupaciones de que los van a desalojar, porque si no, lo que va a pasar es que van a ir a otros predios a invadir. Así como van a los de San Pedro Sula, que caen en uno, que caen en otro, que caen en otro y en otro. Sí, porque no les dan una solución. A eso es lo que va a suceder. Bueno, gracias. Un reporte al meridiano completo de todo esto. Por favor, Wilmer Montoya, de esta noticia que se está suscitando ahí en la ceiba. Pero vamos de inmediato ahora a una ligera pausa. Una ligera pausa, ligera pausa. Y regresamos con los premios. ¡Gracias!